Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos a día martes. Es la penúltima semana en el tema hacia el conocimiento de Dios, la primera parte, porque todavía nos quedarán 11 semanas que vamos a iniciar el próximo año si el Señor no ha venido antes. Ahora vamos a tener una semana más, la de semana undécima. Tu palabra es verdad, es el último tema de esta primera parte hacia el conocimiento de Dios. Y luego vamos a tener siete semanas en el libro de los salmos. Vamos a estar estudiando salmos de alabanza, salmos de gratitud, salmos mesiánicos, salmos de lamentación. En fin, siete preciosos salmos de los cuales esperamos también extraer mucha enseñanza y mucha bendición para nuestras vidas. Pero en este caso no podemos enviar gratis la guía devocional porque vamos a estar basándonos en un trabajo previamente realizado, llevado a cabo por nuestro hermano Fernando Plou y que tiene derechos de autor. Así que desde ya os lo anunciamos que lo podéis adquirir en una forma muy sencilla, simplemente con entrar en la página web de Amazon y poner siete semanas en salmos. El primer volumen que aparece allí para adquirirlo es este, el de la portada entre azul y lila con la Biblia con salmos y prestada atención al volumen dos, porque hay un volumen uno que hemos mirado ya unos meses atrás. Por lo tanto, aquellos que deseáis tener el cuaderno devocional y seguirlo desde vuestras casas dentro de unos 10, 12 días aproximadamente, desde ya os lo aviso para que lo podáis adquirir con tiempo. Siete semanas en salmos, volumen dos, con que coloquéis eso ya os aparece y lo podéis adquirir para poder acompañarnos en los devocionales que vamos a estar llevando a cabo en las próximas semanas. Ahora volvemos a nuestro tema. El domingo pasado Fernando Plou nos dio un mensaje lleno de contenido muy práctico y muy directo sobre la sabiduría de Dios y la nuestra. Os invito a buscarlo también en nuestra página allí en YouTube, en el canal de YouTube y vais a encontrar la reunión del domingo pasado con la alabanza, etcétera, y con el mensaje. El mensaje concretamente solo va a ser subido el próximo sábado, pero allí él nos presentó la sabiduría de Dios de una manera muy clara, muy concreta y muy dinámica, aplicándola también a nuestras vidas diarias. Por lo tanto, yo no quiero retomar o remachar los conceptos que él ha dado y tampoco quiero simplemente compartir lo que ya tenemos en nuestros devocionales, porque ya lo tenéis escrito allí. Y aunque esto es un resumen de los capítulos del libro de Packer y si tenéis el libro encontraréis algunos conceptos y algunas ideas más muy interesantes para reflexionar, vamos a estar esta semana, estos días que nos quedan de esta semana, mirando también este aspecto que obviamente no podremos acabar, porque la Biblia está llena de la sabiduría de Dios. Hay libros como Proverbios o tal vez Eclesiastes, del cual Fernando Plou habló el domingo y recomendó escuchar los mensajes que están en el canal de YouTube. Y es un tema recurrente que mencionamos muchas veces en las enseñanzas que se dan desde el púlpito o en las cosas que compartimos en los devocionales diarios. El jueves pasado, en el grupo de hogar que realizamos con un grupito de hermanos de nuestra iglesia local y lo estamos haciendo por Zoom, aunque a veces lo hacemos presencial, estuvimos compartiendo lo que leemos cada día y el tema que nos toca meditar cada semana. Obviamente estuvimos hablando sobre la sabiduría de Dios. Y en este caso estuvimos destacando un concepto que la semana pasada creo que fue de consuelo, de ánimo y de descanso para nosotros, porque el propósito semanal, dijimos la semana pasada, era hallar descanso en saber que un Dios omnipotente también es un Dios sabio. Es decir, la sabiduría de Dios trae solaz, descanso, confianza a nuestros corazones. Y estuvimos dialogando acerca de este principio bíblico y valorando el hecho de que un Dios omnipotente también es un Dios sabio y que tranquilidad trae eso a la vida de los que somos sus hijos, de aquellos que creemos en él y le amamos y vivimos bajo la luz de su presencia cada día. Y uno de los hermanos hizo un comentario que a mí me llamó mucho la atención. Él dijo, Salomón es una figura de un hombre que tenía poder, porque era el rey Salomón, y notó que algo le faltaba. Él tenía poder, pero no sabía cómo dirigir al pueblo. Le faltó sabiduría, le faltaba sabiduría. Y en una actitud humilde, que le agradó tremendamente a Dios, ahí en el primer libro de Reyes, el capítulo 3, vas a encontrar el relato y cómo Dios le bendice, porque se goza en el pedido de Salomón. Y él le dice, no me has pedido riquezas, ni me has pedido la vida de tus enemigos, ni me has pedido una larga vida, y todo eso te voy a dar, sino que me has pedido sabiduría, y eso es lo que yo voy a traer a tu corazón. Y entonces se unió durante largas décadas en el corazón de este hombre el poder humano, por supuesto, nada más, no el poder de Dios, omnipotente y sabio, sino el poder humano, con la sabiduría que le llevó a indagar tantas cosas. Muchas de ellas han quedado plasmadas en el libro de Proverbios, otras han quedado plasmadas en el libro de Eclesiastés, del cual vamos a estar diciendo algunas cosas estos días. Pero lamentablemente, Salomón cayó en la necedad cuando rompió su comunión con Dios. Nos dice la Escritura que su corazón se apartó del Señor, que se volvió a la idolatría, y lamentablemente comenzó a dar tumbos en su vida y cometer errores, tomar decisiones necias, que le llevaron al fracaso y a la tristeza y a la frustración, y a la disciplina divina que habría de traer como consecuencia sobre sus descendientes y sobre el pueblo de Israel. Pero también este hermano mencionó otro caso, el caso de Sansón. Sansón destacó también por su fuerza, pero vivió sin la sabiduría divina. Le vemos como un hombre lleno de poder que alcanza victorias extraordinarias, pero un hombre entregado a la sensualidad, un hombre que buscó agradarse a sí mismo, complacer los deseos de su corazón, y en su carrera terrenal fue tomando decisiones que le llevaron finalmente al fracaso, a morir aplastado en el templo de los filisteos, ciego y esclavo, y siendo el asmerreír de sus enemigos. Qué terrible es la historia de este hombre, que tenía poder, pero le faltó la sabiduría de Dios. En algún momento de su vida que buscó a Dios, tuvo luz y actuó adecuadamente, y fue una bendición para el pueblo de Dios. Pero sus malos deseos, su sensualidad y sus pasiones le llevaron a cometer errores que habrían de frustrar su vida. Ahora, hay un texto en Eclesiastes capítulo 9, versículo 16 al 18, donde el predicador dice lo siguiente, Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un solo pecador, yo diría necio, entre comillas, entre paréntesis, destruye mucho bien. Qué tremenda es la conclusión a la que llega Salomón aquí. Porque hablamos de fuerza y de sabiduría, y quisiéramos ambas cosas a veces en nuestra vida. Sin embargo, aquí el sabio nos dice lo que él prefiere. Mejor es la sabiduría que la fuerza. Mejor la sabiduría que el poder. Y aunque el conocimiento del pobre sea menospreciado y sus palabras no sean escuchadas, las palabras del sabio oído con sosiego son mejores que el grito del que gobierna entre los necios. A veces nos sentimos impotentes. A veces vemos que el mundo desprecia la sabiduría que Dios nos ha dado. A veces vemos que las personas van renegando de Dios y de la vida espiritual. Y nos sentimos limitados. Pero aunque no tengamos el poder para obligar a la gente a creer y a buscar a Dios y a buscar de Dios su sabiduría, es mejor ser débil, pero ser sabio. Andar en el camino del Señor. Como decíamos ayer, reverenciar a Dios y aprender a aceptar su palabra. Comprender el regalo de la sabiduría de Dios. Es la gran bendición, el propósito semanal que nos va a estar ocupando esta semana. El domingo, cuando hablaba sobre el regalo de la sabiduría, nos decía que un pasaje clave en el Nuevo Testamento es el libro de Santiago. En el Antiguo Testamento vemos los libros sapiensales como Job, Cantar de los Cantares, Proverbios, Eclesiastes. Pero en el Nuevo Testamento, el libro de Santiago es por excelencia el libro de la sabiduría. Una obra de literatura de sabiduría. Quizá la única en su estilo, dicen los escritores en el Nuevo Testamento. Es una obra pequeña, de pretensiones humildes, casi insignificante frente a las impotentes obras de la literatura paulina, por ejemplo. Pero es una obra densa, importante y muy significativa desde el punto de vista de un cristiano comprometido que desea vivir como vivió Jesús. Esa epístola densa, oscura, indigesta a veces, llena de implicaciones y connotaciones, es un signo que indica en múltiples direcciones. Es una red de significados, es una obra para leer lentamente, como los proverbios, uno por día y nada más. Santiago es un escrito para leer pausadamente, para meditar, para pensar. Cada frase, cada palabra, cada expresión tiene un significado pleno que lucha por ser comprendido. Y es con lo que yo quiero terminar hoy la lectura de este párrafo de la palabra de Dios. Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 17. Mi oración escrita esta mañana es, Amado Padre, muchas gracias por darnos tu sabiduría en tu palabra, la humildad de reconocer nuestras limitaciones y disfrutar de una relación contigo plena, llena de vida por medio de la sabiduría que adquirimos para cada día en nuestras vidas aquí, en un mundo que nos pone a prueba, que nos condiciona y con engaños nos quiere llevar a equivocarnos y a vivir como necios. Pero tú, Señor, a través de tu palabra, traes luz para que aprendamos y podamos hoy vivir bien, vivir para tu gloria. Que el Señor nos bendiga, manteneos bendecibles y nos encontraremos mañana si el Señor no ha venido antes para seguir meditando en Santiago. Amado Padre Amado Padre Amado Padre Amado Padre